El final se hace callar, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera ¡Qué amor! ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué amor! ¡Qué bonito, compadre! 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 Quizá también lo dé cuando yo más me divertí Quizá yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que aprendí a ser como él Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final Conocerás por su vivir